Hoy declaramos la guerra contra la corrupción. La declaratoria de guerra contra la corrupción llegó en el último año del gobierno de Nayib Ukele. El anuncio estuvo acompañado con la noticia de allanamientos e incautaciones de más de 150 propiedades del expresidente de Arena, Alfredo Cristiani. Todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. A pesar del anuncio del mandatario, hay sectores del país que cuestionan los alcances de sus anuncios. Quiso decirnos en televisión en vivo que quien controla la fiscalía es el presidente de la república. Lo que ha hecho en los últimos cuatro años no es una lucha contra la corrupción. Expulsó prematuramente a las ICIES. Se protege a funcionarios acusados o señalados de corrupción. El presidente también presentó una propuesta para reducir de 84 a 60 el número de diputados que integran el parlamento salvadoreño, así como bajar de 262 a 44 el número de municipios. Proyectos que llegan a ocho meses de las elecciones generales en el país, señaló la abogada Ruth Eleonora López al ser consultada por la Voz de América. Nuevamente es la concentración del poder. Aún así, las encuestas de opinión siguen mostrando un gran respaldo popular a la gestión del presidente Bukele. De acuerdo al proceso de formación de ley, deben pasar al análisis del parlamento. Pero dado el comportamiento de la asamblea mayoritariamente oficialista, podrían ser aprobadas en la próxima sesión plenaria. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.